Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir La melodía que bailamos eso Pero aún la oigo en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú la linda parte de vivir Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar el amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro Blanco como el papel Y esa sonrisa Que me eriza la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicción Mientras pienso más en ti Conviertes mi mundo gris Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto tú la luz que me acompañará En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Sujeta mi mano, te quiero a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo Nada es aburrido Baila junto a mí estando a solas Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de luna te acompañará Bailaremos En una noche solitaria y habitual Ah, 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 yo te besé En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos tropezar En una noche solitaria y habitual Ah, ah, yo conocí el amor